Los Juegos del Hambre Escritos por Susan Collins Cambiemos fácilmente seis de los peces por pan bueno y los otros dos por sal. Sai, la grasienta, la anciana huesuda que vende cuencos de sopa caliente preparada en un enorme hervidor, nos compra la mitad de las verduras a cambio de un par de trozos de parafina. Puede que nos hubiese ido mejor en otro sitio, pero nos esforzamos por mantener una buena relación con Sai, ya que es la única que siempre está dispuesta a comprar carne de perro salvaje. A pesar de que no los cazamos a propósito, si nos atacan y matamos a un par, bueno, la carne es la carne. Una vez dentro de la sopa puede decir que es ternera, dice Sai, la grasienta, guiñando un ojo. En la veta, nadie despreciaría una buena pata de perro salvaje, pero los agentes de la paz que van al quemador pueden permitirse ser un poquito más exigentes. Una vez terminados nuestros negocios en el mercado, vamos a la puerta de atrás de la casa del alcalde para vender la mitad de las frescas, porque sabemos que le gustan especialmente y puede permitirse el precio. La hija del alcalde, Match, nos abre la puerta, está en mi clase de colegio. Podría pensarse que, por ser la hija del alcalde, es un snob, pero no, solo es reservada, igual que yo. Como ninguna de las dos tiene un grupo de amigos, parece que casi siempre acabamos juntas en clase. Durante la comida, en las reuniones, cuando se hacen grupos para las actividades deportivas, apenas se hablamos, lo que nos va bien a las dos. Hoy ha cambiado su soso uniforme del colegio por un caro vestido blanco, y lleva el pelo rubio recogido con un lazo rosa, la ropa de la cosecha. Bonito vestido, dice Gale. Match lo mira fijamente, mientras intenta averiguar si se trata de un cumplido de verdad o de una ironía. En verdad, el vestido es bonito, aunque nunca lo habría llevado un día normal. Apreta los labios y sonríe. Bueno, tengo que estar guapa por si acabo en el Capitolio, ¿no? Ahora es Gale el que está desconcertada. ¿Lo dice en serio o está tomándome el pelo? Yo creo que es lo segundo. Tú no irás al Capitolio, dice Gale con frialdad. Sus ojos se posan en el pequeño adorno circular que lleva en el vestido. Es de oro puro, de bella factura. Serviría para dar de comer a una familia entera durante varios meses. ¿Cuántas inscripciones puede tener? ¿Cinco? Yo ya tenía seis con solo doce años. No es culpa tuya. Intervengo. No, no es culpa de nadie. Las cosas son como son. Apostilla Gale. Buena suerte, Katniss, dice Match, con rostro inexpresivo, poniéndome el dinero de las fresas en la mano. Lo mismo digo. Respondo y se cierra la puerta. Caminamos en silencio hacia la beta. No me gusta que Gale le haya tomado contra Match, pero tiene razón. Por supuesto, el sistema de la cosecha es injusto y los pobres se llevan la peor parte. Te conviertes en elegible para la cosecha cuando cumples los doce años. Ese año, tu nombre entra una vez en el sorteo. A los trece, dos veces. Y así hasta que llegas a los dieciocho, el último año de elegibilidad. Y tu nombre entra en la urna siete veces. El sistema incluye a todos los ciudadanos de los doce distritos de Panem. Sin embargo, hay gato encerrado. Digamos que eres pobre y te estás muriendo de hambre, como nos pasaba a nosotras. Tienes la posibilidad de añadir tu nombre más veces a cambio de tres celas. Cada tesela vale por un exiguo suministro anual de cereales y aceite para una persona. También puedes hacer ese intercambio por cada miembro de tu familia. Motivo por el que, cuando yo tenía doce años, mi nombre entró cuatro veces en el sorteo. Una porque era lo mínimo. Y tres veces por las teselas para conseguir cereales y aceite para Prim. Mi madre y yo. De hecho, he tenido que hacer lo mismo todos los años. Y las inscripciones en el sorteo son acumulativas. Por eso, ahora, a los dieciséis años, mi nombre entrará veinte veces en el sorteo de la cosecha. Gale, que tiene dieciocho y lleva siete años ayudando o alimentando él solo a una familia de cinco, tendrá cuarenta y dos paletetas. Papeletas. No cuesta entender por qué se encienden con Match. Que nunca ha corrido el peligro de necesitar una tesela. Las probabilidades de que el nombre de la chica salga elegido son muy reducidas y se comparan con las que vivimos en la beta. No es imposible, pero sí es poco probable y, aunque las reglas las establece el Capitolio y no los distritos, ni, sin duda, la familia de Match, es difícil no sentir resentimiento hacia los que no tienen que pedir teselas. Gale está consciente de que su rabia no debería ir contra Match. Algunas veces, cuando estamos en lo más profundo del bosque, lo he oído despotricar contra las teselas, diciendo que no son más que otro instrumento para fomentar la miseria en nuestro distrito, una forma de sembrar el odio entre los trabajadores hambrientos de la beta y los que no suelen tener problemas de comida, y, así, asegurarse de que nunca confiemos los unos en los otros. Al Capitolio le viene bien que estemos divididos, me diría. Si no hubiese nadie más que yo escuchándolo, si no fuese día de cosecha, si no una chica con un alfiler de oro y sin teselas, no hubiese hecho lo que seguramente ella consideraba un comentario inofensivo. Mientras caminábamos, lo miro a la cara, todavía ardiendo debajo de su expresión glacial. Su ira me parece inútil, aunque no se lo digo. No es que no esté de acuerdo con él, porque lo estoy, pero ¿de qué sirve despotricar contra el Capitolio en medio del bosque? No cambie nada. No hace que la situación sea más justa y no nos llene el estómago. De hecho, asusta a los posibles presas. Sin embargo, lo dejo gritar. Mejor hacerlo en el bosque que en el distrito. Gail y yo nos dividimos el botín, lo que nos deja con dos países, un par de hogazas de buen pan, verduras, un puñado de fresas, sal, parafina y algo de dinero para cada uno. Nos vemos en la plaza, le digo. Ponte algo bonito, me responde, sin humor. En casa, encuentro a mi madre y a mi hermana preparadas para salir. Mi madre lleva un vestido elegante de sus días de boticaria y Prim viste mi primer traje de cosecha. Una falda y una blusa con volantes. A ella le queda un poco grande, pero mi madre se lo ha sujetado con alfileres. Aún así, la blusa se le sale de la parte de la falda atrás. Me espera una bañera llena de agua caliente. Me restrigo para quitarme la tierra y el sudor de los bosques. Incluso me lavo el pelo. Veo, sorprendida, que mi madre me ha sacado uno de sus encantadores vestidos, una suave cosita azul con zapatos de juego. ¿Estás segura? Le pregunto, porque intento evitar seguir rechazando su ayuda. Antes estaba tan enfadada con ella que no le dejaba hacer nada por mí. Sin embargo, se trata de algo especial, porque le da mucho valor a la ropa de su pasado. —¡Claro que sí! Y también me gustaría recogerte el pelo —me responde—. Le dejo sacármelo, trenzármelo y colocármelo sobre la cabeza. Apenas me reconozco en el espejo gritado que tenemos apoyado en la pared. —¡Estás muy guapa! —dice Prim en un susurro. —Y no me parezco nada a mí —respondo. —La abrazo porque sé que a las horas que nos esperan serán terribles para ella. Es su primera cosecha, aunque ésta está lo más segura posible, ya que su nombre solo ha entrado una vez en la andurna. No lo he dejado pedir ninguna tesela. Sin embargo, está preocupada por mí. Le preocupa que ocurra lo inimaginable. Protejo a Prim de todas las formas que me es posible, pero nada puedo hacer contra la cosecha. La angustia que noto en el pecho siempre que mi hermana sufre amenaza con salir a la superficie. Me doy cuenta de que se le ha salido de nuevo la blusa por detrás y me obligo a mantenerme con calma. —Arréglate la cosa, patito —le digo poniéndome de nuevo la blusa en su sitio. —¡Cuac! —responde Prim, soltando una risita. —Eso lo serás tú —añado, riéndome también. Ella es la única que puede hacerme reír así. —¡Vamos a comer! —digo, dándole un besito rápido en la cabeza. Decidimos dejar para la cena el pescado y las verduras, que ya se están cocinando en un estofado, y guardamos las fresas y el pan para la noche, diciendo que así será algo especial. De modo que bebemos la leche de la cabra de Prim, Lady, y nos comemos el pan basto que hacemos con el cereal de la tesela, aunque, de todos modos, nadie tiene mucho apetito. —A la una en punto nos dirigimos a la plaza. La asistencia es obligatoria, a no ser que estés a las puertas de la muerte. Esta noche los funcionarios recorrerán las casas para comprobarlo. Si alguien ha mentido, lo meterán en la cárcel. Es una verdadera pena que la ceremonia de la cosecha se celebre en la plaza, uno de los pocos lugares agradables del Distrito 12. La plaza está rodeada de tiendas y en uno de los días de mercado, sobre todo si hace buen tiempo, parece que es fiesta. Sin embargo, hoy, a pesar de los banderines de colores que cuelgan de los edificios, se respira un ambiente de tristeza. Las cámaras de televisión, encaramadas como águilas ratoneras en los tejados, solo sirven para acentuar la sensación. La gente entra en silencio y ficha. La cosecha también es la oportunidad perfecta para que el Capitolio lleve la cuenta de la población. Conducen a los chicos de entre 12 y 18 años a las áreas delimitadas con cuerdas y divididas por edades. Con los mayores delante y los jóvenes, como Prim, detrás, los familiares se ponen en fila alrededor del perímetro, todos tomados con fuerza de la mano. También hay otros, a los que no tienen a nadie que perder o ya no les importa, que se cuelen entre la multitud para apostar por quienes serán los dos chicos elegidos. Se apuesta por la edad que tendrán, por si serán de la beta o comerciantes, o por si se derrumbarán y se echarán a llorar. La mayoría se niega a hacer tratos con los mafiosos, salvo con mucha precaución. Esas mismas personas suelen ser informadores y... ¿Quién no ha infringido la ley alguna vez? Podrían pegarme un tiro todos los días para dedicarme a la casa furtiva, pero los apetitos de los que están al mando me protegen. No todos pueden decir lo mismo. En cualquier caso, Gail y yo estamos de acuerdo en que, si pudiéramos escoger entre morir de hambre y morir de un tiro en la cabeza, la bala sería mucho más rápida. La plaza se va llenando, y se vuelve más claustrofóbica conforme llega la gente. A pesar de su tamaño, no es lo bastante grande para dar cabida a toda la población del Distrito 12, que es de unos 8000 habitantes. Los que llegan al último tienen que quedarse en las calles adyacentes, desde donde podrán ver el acontecimiento en las pantallas, ya que el Estado lo televisa en directo. Me encuentro de pie, en un grupo de chicos de 16 años de la beta. Intenca, intercambiamos tensos saludos con la cabeza y centramos nuestra atención en el escenario provisional que han construido delante del edificio de justicia. Ahí hay tres sillas, un podio y dos grandes urnas redondas de cristal, una para los chicos y otra para las chicas. Me quedo mirando los trozos de papel de la bola de las chicas. Veinte de ellos tienen escritos con sumo cuidado el nombre de Katniss Ebertrine. Dos de las tres sillas están ocupadas por el alcalde Undersea, el padre de Match, un hombre alto de calva incipiente, y Effie Trinket, la acompañante del Distrito 12, recién llegada del Capitolio, con su aterradora sonrisa blanca, el pelo rosáceo y un traje de verde de primavera. Los dos murmullen entre sí y miran con preocupación el asiento vacío. Justo cuando el reloj da a las dos, el alcalde sube al podio y empieza a leer. Es la misma historia de todos los años, en la que habla de la creación de Panem, el país que se levantó de las cenizas de un lugar llamado antes Norteamérica. Enumera la lista de desastres, las sequías, las tormentas, los incendios, los mares que subieron y se tragaron gran parte de la tierra, y la brutal guerra por hacerse con los pocos recursos que quedaron. El resultado fue Panem, un reluciente Capitolio rodeado por 13 distritos, que llevó a la paz y la prosperidad a sus ciudadanos. Entonces llegaron los días oscuros, la rebelión de los distritos contra el Capitolio. Derrotaron a 12 de ellos y aniquilaron al 13º. El Tratado de la Traición nos dio unas nuevas leyes para garantizar la paz y, como recordatorio anual de que los días oscuros no deben volver a repetirse, nos dio también los Juegos del Hambre. Las reglas de los Juegos del Hambre son sencillas. En castigo por la rebelión, cada uno de los 12 distritos debe entregar a un chico y una chica, llamados tributos, para que participen. Los 24 tributos se encierran en un enorme estadio al aire libre en el que pueden hacer cualquier cosa, desde un desierto abrasador hasta un páramo helado. Una vez dentro, los competidores tienen que luchar a muerte durante un periodo de varias semanas. El que quede vivo, gana. Coger a los chicos de nuestros distritos y obligarlos a matarse entre ellos mientras los demás observamos, así nos recuerda al Capitolio que estamos completamente a su merced y que tendríamos muy pocas posibilidades de sobrevivir a otra rebelión. Da igual las palabras que utilicen, porque el verdadero mensaje queda claro. Miren, cómo nos llevamos a sus hijos y los sacrificamos sin que puedan hacer nada al respecto. Si levantan un solo dedo, los destrozaremos a todos, igual que hicimos con el Distrito 13. Para que resulte humillante además de una tortura, el Capitolio exige que tratemos los Juegos del Hambre como una festividad, un acontecimiento deportivo en el que los distritos compiten entre sí. Al último tributo vivo se le recompensa con una vida fácil y su distrito recibe premios, sobre todo comida. El Capitolio regala cereales y aceite al distrito ganador durante todo el año, e incluso algunos manjares como azúcar mientras el resto de nosotros luchamos por no morir de hambre. En el momento de arrepentirse y también de dar gracias, recita el alcalde. Después, es el momento de arrepentirse y también de dar gracias, recita el alcalde. Después lee la lista de los habitantes del Distrito 12 que han ganado en anteriores ediciones. En 74 años hemos tenido exactamente dos, y solo uno sigue vivo, Heimitich Abartnati, un barrigón de mediana edad que, en estos momentos, aparece berriendo algo ininteligible, se tambalea en el escenario y se deja caer sobre la tercera arcilla. Está borracho y mucho. La multitud responde con su aplauso protocolario, pero el hombre está aturdido e intenta darle un gran abrazo a Effie Trinket, que apenas consigue zafarse. El alcalde parece angustiado. Como todo, se televisa en directo. Ahora mismo el Distrito 12 es el asmerraír de Panem, y él lo sabe. Intenta devolver rápidamente la atención a la cosecha presentando a Effie Trinket. La mujer, tan alegre y vivaracha como siempre, sube a trote ligero al podio y saluda con su avital. ¡Felices Juegos del Hambre! ¡Y que la suerte esté siempre, siempre de su parte! ¡Felices Juegos del Hambre!